Es fría, la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Ya sé, por mi vida te quiero espaciar Me lo dice tu mirar, profundo como el mar Te veo, claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas Ya siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escuchar que hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar Ae, 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 ee, 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 ee Lindo tus ojos son como la mañana Ae, 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 ee, 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 ee Lindos tus ojos son como la mañana Lindo tus ojos son como la mañana Lindos tus ojos son como la mañana Y así a la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Ya sé que por mi vida te quieres pasear Me lo dice tu mirada, profundo como el mar Claro como el rayo de sol que entra en mi ventana Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar de todo lo que quiero Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar Ae, 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 eh, 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 eh Lindos tus ojos son como la mañana Ae, 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 eh, 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 eh Lindos tus ojos son como la mañana Ae, 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 eh, 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 eh Cuéntame de tu vida mientras te traigo el café Dime si con mis besos yo te pude convencer Ay, 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 ay Lindas tus ojos, son como la mañana Lindo tus ojos 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 son como la mañana